Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a te caer. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarte la vida.